¡Estamos Happy! ¡Estamos Happy! ¡Estamos Happy! ¡Estamos Happy! ¡Estamos Happy! ¡Estamos Happy! ¿Estamos Happy! ¡Estamos Happy! ¿Estamos Happy? ¡Estamos Happy! ¿Qué tal amigos? Este hedomo extremo. This hedomo F yesterday, desde la ciudad de Nueva York. Y me encuentro en la última estación del tren 7 en Hobbson Yard, donde la autoridad metropolitana está presentando el nuevo sistema de software o los nuevos vagones del sistema de software R211 aquí en Hudson Yard vamos a conocer estos vagones que están super tecnológicamente diseñados y vamos a ver, darle un check it out de que es lo que trae la autoridad metropolitana de la ciudad de Nueva York con estos vagones nuevecito de baguete del tren de la ciudad de la ciudad los nuevos vagones R211 cuentan con tramos de puerta de 58 pulgadas que son 8 pulgadas más anchas que las puertas estándar en los vagones existentes las puertas expandidas están diseñadas para reducir los retrasos y acelerar el movimiento del tren por el exceso de velocidad y reducir la cantidad de tiempo que los trenes separan en las estaciones los vagones también incluyen pantallas digitales que proporcionarán información en tiempo real sobre el servicio y las estaciones nuevos rieles de agarres incluidos los postes dobles iluminación más brillante señalización y gráficos de seguridad algunos de los vagones iniciales del R211 contará con un programa piloto con una pasarela abierta ubicada en los extremos del automóvil este diseño abierto presenta paredes suave tipo acordeón y permitirá a los pasajeros moverse libremente entre los vagones para reducir la aglomeración y distribuir las cargas de los pasajeros de manera más pareja por todo el tren la MTA estará comprando 940 nuevos vagones de tren con 10 modelos de pasarela abierta ¡Suscríbete al canal!